Gracias, agradecer a la Consejería de Culturas y Fiestas y al Ayuntamiento de Punta Llana por habernos invitado. Para nosotros es un honor estar aquí, como dije antes. Es verdad, un apunte, es verdad que la isla es bonita porque tiene una pista preciosa, hay que decirlo. El primer bloque, así lo llamamos nosotros, que hemos interpretado, como se habrán fijado, la vestimenta del cuerpo de baile, es de la isla de Gran Canaria del siglo XVIII, y la usaban los domingos o días festivos. El siguiente bloque, que es el segundo, que ahora vamos a seguir interpretando, es de cada isla. Hemos tenido el respeto, por supuesto siempre, de interpretar temas de cada isla, además con sus diferentes vestimentas para así lucirlos. La gracia de un grupo folclórico, en este caso con cuerpo de baile, es la visual, la vestimenta, porque la rondalla suena, pero nosotros lo que estamos fijándonos, además de los pasos del cuerpo de baile, es la vestimenta que luce de ellos. Yo una pregunta que le iba a hacer, ¿cómo se lo están pasando? Bien. No se oye nada. Bien. ¿Le está gustando? Sí. ¿Seguro? Me alegro que le esté gustando. Bien. 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 Vamos a seguir interpretando las penitas, a seguir interpretando los oídos. Espero que les guste. Ahora vamos a pasar al segundo bloque, que es de cada isla, así que vamos a ver con qué nos van a sorprender. Bien. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video